La tonta con la peluca azul, Anuel AA, culpa a una fanática de Karol G de lanzarle una botella. El cantante de música urbana, Anuel AA, es tendencia en redes sociales nuevamente por culpar e insultar a una mujer con peluca azul durante uno de sus conciertos en España, que presuntamente le lanzó una botella de agua al escenario. El hecho ocurrió en el marco de su gira, Las leyendas nunca mueren, en Santiago de Compostela, España, durante su gira en Europa. Mientras cantaba Adicto, tema lanzado en colaboración de Tiny y Ozuna, Un objeto cruzó por el frente del boricua y con evidente molestia detuvo su presentación para señalar a la persona que le había aventado la botella e inmediatamente arremetió contra la mujer con peluca azul y expresó. Haciendo referencia al color de cabello que se ha convertido en distintivo El momento captado en cámara fue compartido en la red social Instagram, y en la publicación el video ya cuenta con más de 524.000, donde además cuenta con 3.000 comentarios donde se puede leer. Payaso, ni casado puedo olvidar a la ex, es un resentido, vulgar, ¿cómo puede tratar así a una de sus fans? El 10 de junio, el puertorriqueño se casó con Jailene, la más viral, en medio de una sencilla e íntima ceremonia. La dominicana fue quien publicó una serie de fotografías con su nuevo esposo firmando los papeles del compromiso. Estas palabras acompañaban las fotos. Te amo, nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esa felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos, y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa, Anuel. ¡Gracias por ver el video!